La periodista de espectáculos Marta Figueroa defiende a Maite Perroni y asegura que Claudia Martín ya estaría saliendo con alguien más. La periodista de Compermiso aseguró que un rumor es que la actriz de Fuego Ardiente estaría saliendo con alguien de la telenovela. Marta Figueroa salió en defensa de Maite Perroni en una nueva sección del programa Hoy que lleva por nombre de ¿De qué me hablas? Y es que la periodista de espectáculos aseguró que hoy por hoy no se tiene una prueba que inculpe a la actriz de Rebelde con el divorcio de Andrés Tobar y Claudia Martín. En este sentido, la periodista expresó de una boda preciosa con trajes típicos a una separación después de año y medio. La más exitosa de los tres por mucho es Maite Perroni, la que tiene una carrera más importante, más trayectoria, pero ¿cuál es la prueba de que Maite es la tercera en discordia? Nadie ha presentado una prueba de que ella sea la culpable. De acuerdo con Marta Figueroa, existen varias versiones con respecto al rompimiento del productor de Sale el Sol y la protagonista de Televisa. Uno de ellos es en el sentido de que Claudia Martín, ya cuando habían pactado tener bebés, ella dijo ¿Sabes qué? Mejor hago otro proyecto. Ya mejor no, luego con más calma lo planeamos, expresó la periodista en el debate del matutino de Televisa. Asimismo, la también presentadora de televisión confirmó que ella buscó a Maite Perroni, pero no ha respondido a sus mensajes, mientras que Claudia Martín se dijo muy ocupada para tomar las llamadas. Nadie ha dicho nada. Andrés, a través de sus conductores, confirmó la noticia, pero desmintió que haya sido por una tercera persona. Le llamamos, yo me comuniqué con Maite y no me contestó. Luego, Andrea Escalona trató de hablar con Claudia Martín y ella, a través de un asistente, dijo que cuando tuviera tiempo nos atenderían. Marta Figueroa tampoco descartó que Claudia Martín ya esté saliendo con alguien más, un actor de la telenovela que protagonizó Fuego Ardiente. Lo que parece ser aquí es que embarran a alguien que dicen que no tiene que ver, porque también existe la versión de que Claudia ya está con alguien más. En Radio Pasillo también se dicen otras cosas, que Claudia estaba muy cercana a un actor de Fuego Ardiente. Concluyó la periodista. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!